En la tarde del pasado lunes 12 de abril, Cámara de Seguridad capta el momento en que presuntos integrantes del cártel del noreste asesinaron a un policía municipal en la capital de San Luis Potosí. Los hechos se registraron en la calle Camino Viejo a Guanajuato en la colonia Nueva Progreso frente a una torre de departamentos. De acuerdo al video de seguridad se observa cuando el uniformado va caminando por la colonia encontrándose con tres masculinos quienes tras darle la espalda los sujetos sacan arma de fuego y lo asesinan sin saber los motivos. Asimismo en el lugar de los hechos fue encontrado una comata presuntamente firmada por el cártel del noreste según reportan los medios locales. Para finalizar a través de su cuenta de Twitter, la policía municipal de San Luis Potosí envía su apoyo a la familia del uniformado asesinado, el cual es identificado como José de Jesús Tapia Arteaga. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.